¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Jess Carter y hoy os traigo el haul de AliExpress de diciembre. Si te perdiste el de noviembre, te lo dejo por aquí arriba para que lo puedas ver una vez hayas terminado este. Y nada, como en todos los hauls os voy a enseñar cosas que son muy distintas entre ellas. Os voy a enseñar fundas de móvil, bisutería, alguna cosita de maquillaje, cositas cookies... Y bueno, mucho más que vais a ver ahora, así que no me enrollo más. Empezamos con el vídeo. El primer producto que os quería enseñar es esta funda que simula una cámara de fotos. Es una funda para el móvil. Recuerdo que estaba para un montón de modelos de móviles, no solo para iPhone. Si habéis visto la serie de Netflix, Emily en París, probablemente os sonará esta funda porque es la que utiliza la protagonista. No me voy a poner aquí a hablar de lo que opino de la serie porque hay cosas que me gustan muchísimo, como la ropa que utilizan todos los protagonistas, sobre todo las chicas, tienen unos outfits que me flipan. Y cada capítulo estaba impaciente por ver qué nuevos outfits enseñaban. Y además, Lily Collins como actriz me encanta. Pero sí que es verdad que la serie está llena de estereotipos. Hay cosas que no tienen mucho sentido, como que se ven muy irreales. Pero bueno, la serie en general me pareció muy entretenida y me quedé enamorada de la funda de móvil de Emily. Así que cuando terminé de ver la serie, empecé a buscar en AliExpress fundas parecidas y encontré esta, que es exactamente igual. Es un clon exacto a la funda que utiliza Emily. Y la verdad es que me parece súper guay. Y para los 6€ que me costó, creo que está bastante bien. Está muy lograda, tiene muchísimos detalles y es muy muy bonita. O sea, mi gusto es preciosa. Pero es que además que viene con una correa, yo no creo que la utilice. Pero bueno, que sepáis que viene con esto. Que imagino que a algunas personas les puede resultar pues bastante útil. Y además es muy gracioso porque tiene los botones del más y el menos justo en el volumen del móvil. Y da la sensación de que son los típicos botones para hacer zoom con la cámara. Vamos, en general que tiene muchísimos detalles y me parece que está muy lograda. Puedo decir que estoy muy satisfecha con esta compra y me flipa, me encanta y creo que es uno de los productos estrella de este haul. Continuamos con esta enorme taza de un zorrito. Me costó 13€ y la verdad es que me fascina. Es un diseño precioso. Es de un tamaño enorme. Y además es de calidad y viene perfectamente envuelta con papel de burbujas, luego con otra caja, luego con otra caja encima. Además venía envuelta como si fuese un regalito. La verdad es que me sorprendió muchísimo. Es un buen vendedor porque ya sabéis que cuando compráis este tipo de cosas que fácilmente se pueden romper de camino a vuestra casa. Tenéis que ir en cuenta con esto y mirar bien los comentarios y ver que la gente diga que viene bien envuelto y bien seguro. Es una taza muy otoñal. A mí como sabéis me encanta el otoño, me encantan los colores del otoño. Y no creo que utilice esta taza para beber porque tengo muchísimas tazas en la cocina. Sino que la utilizaré de decoración en mi habitación. Probablemente de lapicero o simplemente para decorar. Es que en serio no me podéis decir que no es preciosa y buenísima. Yo estoy enamoradita. Vale, en este haul como siempre no podía faltar un producto de Totoro. Y es que me compré estas dos fundas. Una es de color negro y la otra es transparente. Con el dibujito de Totoro me costaron cada una de ellas un euro con ochenta. Y sinceramente no hay mucho que decir. Se adaptan completamente al móvil. Son muy cómodas. Y la funda protege bastante bien el móvil que al final es lo importante. La verdad es que me compré dos porque tenían un montón de diseños y me gustaban todos. Así que como no me podía decidir pues me compré dos. Porque al final son tan baratas. Y yo estoy encantada con mi nueva funda. El siguiente producto que os quería enseñar es este reloj inteligente. Y la verdad es que lo veo perfecto para alguien como yo, por ejemplo. Que buscaba un reloj que fuera bonito. Y no el típico con un diseño así más deportivo. Pero que a la vez tuviese todas las ventajas que tiene un reloj inteligente. Me costó solo veintinueve euros. Que para todo lo que hace me parece una pasada. Me parece demasiado barato para lo que es. Os puedo decir que llevo meses usándolo. Y la batería dura un montón. O sea, puedo estar días sin cargarlo. Y bueno, si os interesa ya dejo que le echéis un vistazo. Y veáis todo lo que tiene. Porque es que me podría pasar una hora aquí hablando del reloj. Pero tiene lo típico que tiene un reloj inteligente. Puedes conectarlo al móvil. Recibir los mensajes aquí. Te cuenta los pasos que haces cada día. Puede medirte las horas de sueño. También puedes activarlo cuando haces ejercicio. Para ver cuántas calorías quemas. No lo quise enseñar en el momento en el que me lo compré. Porque creo que este tipo de cosas se tienen que probar antes de recomendar. Porque sí, puede ser que te lo compres. Te funcione una semana. Pero puede ser que luego deje de funcionar. Así que quería probarlo durante unos meses. Y puedo decir que llevo usándolo más de medio año. Bastante más de medio año. Y funciona perfectamente. Y ahora pasamos a la bisutería. Vamos a empezar por este collar. Que es un collar de una luna con una estrellita pequeñita. Es de color plateado. Y probablemente me lo habréis visto en algunos vídeos. Porque es uno de mis collares favoritos del momento. Me costó solo 3 euros. Y llevo usándolo bastantes meses también. Porque esta es otra de las cosas que sí, cuando te llega puede ser muy bonito. Pero es probable que cuando pase un mes o dos se oxide y lo acabes tirando a la basura. Pues este no es el caso. Dentro de la luna tiene como unos brillantitos. Y es un collar muy muy finito. Que para ser de Aliexpress, personalmente creo que tiene una calidad bastante decente. Y continuando con bisutería os voy a enseñar uno de los anillos que llevo puestos. Ahora lo veréis de cerca. Y es este anillo que simula los latidos de un corazón en un electrocardiograma. Y me costó 2,70 euros. Una de las cosas que más me gustan de este anillo es que es totalmente ajustable. Lo puedes ajustar a la medida de tu dedo. Y es algo que se agradece muchísimo porque a veces cuando compras en Aliexpress tienes miedo de que las tallas de los anillos no sean igual que las de tu país. O que el vendedor lo especifique mal en la descripción. Y luego cuando te llegue a casa pues no te vaya bien. Pero con este anillo no te va a pasar porque lo puedes ajustar completamente a tu medida. Y algo que me ha sorprendido muchísimo es que llevo bastantes meses usándolo. Y no se ha oxidado. No se ha oxidado para nada. Es de un material que no se oxida. Y es algo poco común en Aliexpress porque siempre me compro anillos y se me acaban oxidando con el paso de los meses. Pero este no es el caso. Por eso os lo quería recomendar en este haul. Porque sinceramente me parece un chollazo. Que valga 2,70€ y te dure un montón. Para mí es lo mejor de lo mejor. Y el siguiente producto de bisutería que os quería enseñar son estos dos pendientes pequeñitos. Que tienen un diseño de avión con un brillantito en el medio. No sé muy bien en qué estaba pensando cuando me los compré. Pero los vi súper originales. Además a mí me encanta viajar. Y dije, como son así sencillitos y pequeñitos, no creo que llamen mucho la atención. Y creo que pueden quedar bastante curiosos. Que para quien le guste la bisutería así sencillita y minimalista, creo que están bastante bien. Y además, igual que con el anillo anterior, me ha pasado exactamente lo mismo. Que con los meses no se han oxidado. Y están en perfecto estado. Así que yo, encantada de la vida. El siguiente producto es esta esponja de maquillaje. Vale, voy a empezar por lo que no me gusta de esta esponja. Y es que la pedí en color rojo y me ha llegado en color rosa. No es algo realmente importante. Porque lo que me interesa es que funcione bien y que me llegue. Así que no lo vamos a tener en cuenta. Me costó 1,91€. Y la pedí con la opción esta que tienen algunos productos en Aliexpress que te la pueden enviar desde tu propio país. Me la enviaron desde España y me tardó tan solo 4 días en llegar. O sea, una pasada. El producto como tal no lo he probado todavía, pero sinceramente se ve de muy buena calidad. Tiene una zona más plana para adaptarse a algunas zonas de la cara. Y creo que está bastante bien, sobre todo para utilizarla con el corrector. Así que nada, empezaré a probarla y ya os contaré a ver qué tal. También os quería enseñar la funda que me he comprado para este cojín tan gigante de mi habitación. Me ha costado solo 6€. Y es la típica funda de cojín que es súper 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 suave. Me encanta el tacto. Y además se ve de muy buena calidad. Así que si estáis pensando en cambiar las fundas de vuestros cojines o de vuestras almohadas. Yo os digo que esta la he probado y me parece súper buena. Viene aquí con su cremallera para que metáis el relleno dentro. Y no tiene mucho más. Una funda de cojín súper bonita y súper suave que además estaba en un montón de colores. Por si le queréis echar un vistazo, yo personalmente os la recomiendo. Os quería enseñar un soporte que me he comprado para la pantalla del ordenador porque tuvo problemilla y es que me cambié de silla. Y la silla nueva que me compré, digamos que la altura más baja que tenía era bastante más alta que la silla que tenía anteriormente. Entonces empecé a tener unos dolores de cuello tremendos. La única opción que me quedaba al no poder bajar más la silla era subir la pantalla. Así que me compré este soporte de monitor en Aliexpress. Me costó solo 19€ que para lo completo que es y lo bonito que es me parece que está bastante bien. Porque estuve mirando los mismos soportes de Amazon y rondaban los 40€. Lo que me gusta más es que no solo sirve para subir un poquito la pantalla, sino que además lo conectas a la corriente y puedes cargar lo que quieras. Tiene 4 conectores USB, puedes cargar el móvil, puedes cargar el teclado y el ratón en caso de que sean inalámbricos. Todo lo que se pueda cargar por USB lo puedes cargar ahí. Y no solo eso sino que además debajo puedes guardar el teclado, puedes guardar lo que necesites y queda la mesa muchísimo más limpia y ordenada. Vale, por primera vez creo que no me he olvidado de enseñar nada, de todo lo que tenía pensado. Si no, de todas formas, cualquier cosa que me olvide lo enseñaré en el próximo haul. Así que si te ha gustado este vídeo te animo a que te suscribas al canal y hagas clic en la campanita aquí abajo para no perderte ninguno de mis próximos hauls de Aliexpress. Quiero que me dejéis escrito en los comentarios qué producto es el que os ha gustado más y cualquier duda que tengáis me la podéis escribir también y os responderé en cuanto os lea. Y ya está, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!